Ahora veamos a nuestro siguiente artista Bien amigos, nos encontramos con el señor Pierre Pearson, escritor, productor de televisión y escritor de canciones Hola, ¿qué tal don Pierre? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por esta oportunidad de llegar al público Y bueno, espero que disfruten de mi lanzamiento hoy de Alas Nuevas Que es un libro de literatura infantil Y más que nada caracterizado, a mí me gusta mucho en la literatura infantil Poner un poco de, aparte de la diversión, mensajes Para que los niños se diviertan al mismo tiempo de inquietudes Sembrar una semillita para que puedan pensar en cosas que son importantes para su desarrollo Claro que sí, don Pierre, quisiera que nos contara un poco acerca de su comienzo en lo que es la escritura Sí, bueno, yo desde pequeño he escrito poesía Y también después hice cuentos, pero cosas muy breves Pero nunca le di mucha importancia en ese momento Después comencé a escribir guiones para televisión Para anuncios y para documentales Y después ya entré más que nada a la prosa Me intrigaba mucho porque yo siempre he tenido muchas cosas que decir Y sentía como que cuando uno tiene algo que te inquieta Es importante comunicarlo, ¿no? Entonces comencé a escribir cuentos para niños Y ahora estoy entre cuentos para niños y también cuentos para adultos Y también una novela que estoy trabajando ¿Y su experiencia en lo que fue escribir canciones? Ábrenos un poco de las canciones que has escrito Bueno, las canciones, desde pequeños comencé a escribir poesía Después se convirtieron en canciones Y ya tengo, bueno, cantidades, tengo como 100 canciones hechas Pero como 20 de ellas han sido interpretadas ya en discos de Cate Cardenal Moisés Gadea, Pamela Cortés en Sudamérica Luisito Carrión en Puerto Rico Y aquí también Macoya Y diferentes personas, Lía Barrios también ¿Podría decirse entonces que contó con las personas indicadas Para lograr avanzar en su carrera? Cuando uno tiene buena energía Yo creo que si uno tiene clara la idea Si uno es propositivo Y si uno tiene fuerza para hacer las cosas Y no se da por vencido Todo es posible Quisiera que nos brindara un consejo para los nuevos escritores Que quizás no han podido lograr su sueño Bueno, yo creo que hay que vivir, ¿verdad? Que hay que tener tenacidad Y yo creo que hay que creer en uno mismo Quisiera que nos brindaran unas palabras para despedirse Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Por esta oportunidad También se están sumando, ¿verdad? A mi sueño Y se están sumando a mi trabajo Y eso yo lo agradezco mucho Porque sin ustedes sería imposible ¿Verdad? Dar a conocer las cosas Y llevar, ¿verdad? Al público al que está dirigido el trabajo que yo hago Mi esfuerzo Amigos, así nos despedimos Desde la presentación del libro del señor Pierre Pearson A las nuevas Sigan con más de Nicaba Parazzi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!